Así es, gracias compañeros. Me acompaña Migdonia Yestas de Youth Pass. Exactamente, pues nuevamente podemos constatar que una fémina es víctima por parte de su pareja. ¿Cómo interpretarlo y qué dicen las estadísticas? Bueno, el Observatorio de la Violencia ha hecho un análisis de lo que va de este año y en promedio son 48 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y decimos, y los juntamos, porque muchas mujeres pierden la vida por delincuencia común, que son las muertes de mujeres, pero otras tienen que ver, como en este caso de Nueva Armenia, es por femicidio, es decir, su compañero sentimental o su pareja le está quitando la vida. Y ahí hay múltiples causas por las que un hombre le está quitando la vida, pero en su mayoría es porque creen que dominan y que las mujeres son sumisas y deben ser sumisas ante el marido, esposo o compañero sentimental hasta novio. Y ahí es donde se analiza el tema del patriarcado. En principio porque a los hombres se les ha vendido la idea desde el hogar, cuando se les educa en la escuela. Y todos los entes de socialización, que los hombres son los dueños de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres, y por lo tanto hacen ese ejercicio de que yo te mando. Y si no obedeces, puedes ser castigada. Y el castigo es físico, psicológico, muchas veces sexual, porque aunque la mujer no quiera tener relaciones sexuales, también la obligan. Y cuando muchas veces se quiere separar, también le quitan la vida, porque si no son mía, no son de nadie. Y esas son las formas como la gente empieza a hablar de un ser humano como es la mujer, que debería tener las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Ahí es donde está el problema. Cómo educamos, cómo el sistema educativo, cómo la familia, cómo la iglesia está enseñándole a los hombres que mandan y que por lo tanto también les está enseñando el matarás. Cuando yo he oído en la iglesia católica que tuvieron toda una campaña de no robar y no matar. Y eso es importante enseñarles a la gente. ¿Cuánto ascienden ya las cifras solamente en el 2020 y cuánto es la diferencia en comparación del 2019? En este momento el observatorio tiene, que no hemos concluido el mes, por eso no podemos compararlo, pero 48 son las víctimas de la violencia femicida en este caso. Y eso es lamentable porque no hemos concluido el mes de febrero y ya estamos viendo una alza en la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Migdonia Yestas, ella es del Instituto del Observatorio de la Violencia en Youth Pass. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios en Cámaras de Cristian Herrera.